No, quiero que no entiendas No, creo que pudieras No quiero que no entiendas No creo que pudieras No creo que amanezca Por favor, junto a ti Déjame entrar Déjame estar En el resto del mundo Déjame entrar Déjame estar Por favor Déjame entrar Déjame estar En el resto del mundo Déjame estar Déjame entrar Por favor Soy sangre por tus venas Soy víctima en tu piel Voy a empezar El principio desde el fin Nora está triste Nora está sola Nora se esconde ¿Dónde está Nora? Nora está triste Nora está sola Nora se esconde ¿Dónde está Nora? Déjame entrar Déjame estar En el resto del mundo Déjame entrar Déjame estar Por favor Déjame entrar Déjame estar En el resto del mundo Déjame entrar Déjame estar Por favor